A tú y Isabel para todos tus momentos Que bien, que bien, hoy comemos con Isabel Las nuevas formas de comer a tú Con Comcel vive mayor velocidad de navegación móvil Con la mejor cobertura para que navegues más rápido desde donde estés Disfruta la nueva red 4G de Comcel Disponible ya en las seis principales ciudades del país Actívate nuestros nuevos planes de internet móvil Con modems desde cero pesos Ven ya a Comcel A ver niños, ¿quién sabe qué es el predial? Yo, profe, el predial es una suma ¿Cómo así? Sí, profe, el predial es una suma porque sirve para que nosotros tengamos Más educación, más salud, más seguridad, más empleo, más deporte y más espacios públicos Paga antes del 30 de marzo con el 5% de descuento Para que Barranquilla florezca para todos A tú y Isabel para todos tus momentos Que bien, que bien, hoy comemos con Isabel Las nuevas formas de comer a tú Este es Juancho Y esta es su excusa Y con esa excusa se va a atravesar Juliana va a frenar en seco Y Manuel con su moto va a cerrar a Don Carlos Y por andar alegando Todos se van a amargar el día Pero si Juancho deja su excusa Y camina hasta la esquina Cruza seguro Y todos en la calle están más tranquilos Si ven, ese es el poder de la inteligencia vial Con una sola persona que la use La vida cambia, la calle cambia Y ese poder lo tenemos usted y yo Usemos la inteligencia vial Pescadería Mar Azul Productos tan frescos como el mar Venta de pescados y mariscos sal por mayor y de tal Calle 10, número 4488 Domicilios 344-5101 Aceptamos todas las tarjetas de crédito Pescadería Mar Azul Con el respaldo de la Fundación Grupo Íntegra Se encuentra en Prado Mar Portobelo Centro Día Club del Adulto Mayor Calle 2, número 14B53 Teléfonos 357-9998 316-482-6712 Multisystem 11 años en el mercado Computadores, portátiles Recarga de cartuchos Accesorios Impresora Servicio técnico Visita nuestra nueva sede Calle 15, número 566 Multisystem Coesthetic Corporación Educativa para la Ciencia y la Estética Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano Coesthetic Spy Peluquería Teléfonos 360-1041 Y 368-7631 Pescadería Mundo Marino Venta de pescados y mariscos al por mayor y de tal Aceptamos todas las tarjetas de crédito Calle 30, número 4563 Domicilio 370-6895 Pescadería Mundo Marino Es el pescado sensacional Seguimos de vuelta con más información Emma Rambaut es una mujer que lleva 34 años padeciendo una enfermedad que le ha quitado la felicidad a ella y a su familia Emma está entre las postuladas de nuestra campaña Compromiso Humano Hasta los 12 años de edad Emma Rambaut fue una niña que se desarrolló de manera normal Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando empezó a sufrir ataques de epilepsia Por lo que solamente pudo graduarse de bachiller Ya que al ingresar a la universidad, sus convulsiones fueron más frecuentes Desde la edad de 12 años, pues, presentó epilepsia El miedo de sus padres y las recomendaciones del médico hicieron que Emma quedara atrapada entre las cuatro paredes de su casa Al cuidado de sus padres, ante el temor de que las convulsiones pudieran causarle un accidente fatal en la calle Entre el amor de sus padres vivió feliz, hasta que la vida le jugó otra mala pasada Lo que parecía una leve caída en la puerta de su cocina, terminó impidiéndole volver a caminar Me caí, no caí nada más Sus familiares escribieron a las noticias, con la esperanza de que Emma sea beneficiada con una silla de ruedas Yo quiero estar ahí para descansar de esta silla 6 y 48 minutos, dos ingenieros perecieron en un accidente de tránsito en la Alta Guajira El caso ocurrió en la vía Puerto Bolívar, donde entregaban materiales para reparaciones eléctricas Dos ingenieros de una empresa contratista murieron en un accidente de tránsito ocurrido en la Alta Guajira, donde se encontraban trabajando El hecho se registró en la vía Puerto Bolívar, cuando regresaban de la comunidad de Media Luna donde estaban haciendo la entrega de unos materiales para la instalación de redes eléctricas en la zona Las víctimas fueron identificadas como Tomás Barliza Gómez, natural de Río Hacha y Dalmiro Soñet Navarro, oriundo de Sabana Larga, quien llevaba un año y medio trabajando en la Guajira Los dos eran ingenieros de redes El accidente se produjo cuando se movilizaban en una camioneta que se volcó después de que el conductor perdiera el control y se cayó un Huawei donde murieron ahogados ya que no pudieron salir del vehículo Y llegó el tronco de concurso Concel que premia a todos, absolutamente a todos los dueños de los negocios Solo tienen que vender recargas Concel, el propio chip Concel y exhibir publicidad del producto en tu negocio y podrás participar por miles de premios Inscríbete ya con tu vendedor, porque si estás con Concel ganas más y mucho más Vamos inmediatamente a nuestra sala de redacción Ahí se encuentra Claudia Bendaño, quien tiene más información aquí en las noticias Liliana, gracias, buenas noches y mucha atención La Armada Nacional y el CTI de la Fiscalía desarticularon una organización del narcotráfico que enviaba estupefacientes vía aérea desde el Caribe y el Oriente Colombiano hacia países de Sur y Centroamérica Junto a los capturados fueron incautados automóviles de alta gama, equipos de cómputo y de comunicación Los sujetos fueron trasladados hasta la ciudad de Cartagena para legalizar las capturas Esta es toda la información aquí en sala de redacción Liliana, muy buenas noches Gracias Claudia, el desarrollo de obras de infraestructura en el Caribe Colombiano fue uno de los temas centrales de la reunión anual de la Junta Directiva de Cementos Argos El encuentro se realizó en la ciudad de Barranquilla La compañía Argos obtuvo en 2011 los mejores ingresos de la historia por encima de los 3.6 billones de pesos lo que registró el 21% en el crecimiento a diferencia del 2010 Así lo confirmó el presidente de esta empresa, José Alejandro Vélez En materia de volumen, 5 millones de toneladas de cemento en el año vendidas en Colombia En términos de ingresos, el año fue sumamente bueno tuvimos ingresos de 3.6 billones de pesos consolidados que son 2 billones de dólares con un crecimiento por encima del 20% Con respecto a la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos el doctor Vélez argumentó que Barranquilla es la primera ciudad de la costa que se encuentra lista para este reto En Colombia es la ciudad que tiene mayores perspectivas de crecer y oportunidades a raíz del Tratado de Libre Comercio porque esta es una ciudad portuaria Y cumplimos nuestro compromiso humano Las noticias de las 6 y 30 de Telecaribe hizo realidad el sueño del pequeño Johnny en el barrio La Chinita al suroccidente de Barranquilla llevarle su silla de ruedas Gracias a la generosa colaboración de un ciudadano que prefiere que lo identifiquen como salsero fue posible mejorar la calidad de vida a este niño Hoy les reiteramos que pueden seguir enviando la solicitud de la silla de ruedas desde cualquier lugar de nuestra región Caribe a nuestro correo electrónico que aparece en pantalla o la dirección de nuestras oficinas Un equipo nuestro del noticiero los visitará y evaluará la urgencia de las mismas Gracias a las noticias de Telecaribe A tú Isabel para todos tus momentos ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Hoy comemos cuando sabe! Isabel, las nuevas formas de comer de tú Pagar el predial hace que Barranquilla sea una mejor ciudad Una ciudad más competitiva Paga antes del 30 de marzo con el 5% de descuento para que Barranquilla florezca para todos Alcaldía Distrital de Barranquilla Estrada Navarro y Compañía Limitada Suministramos a todos vosotros Toda clase de alimentación Estrada Navarro y Compañía Limitada Disfruta nuestra comida Nosotros te atenderemos Estrada Navarro y Compañía Limitada Suministramos alimentación completa y variada para casinos de empresas, clínicas y cafeterías Teléfono 370-0797 Atún Isabel para todos tus momentos ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Hoy comemos cuando sabe! Isabel, las nuevas formas de comer de tú Estrada Navarro y Compañía Limitada